... Un saludo, buenas noches, soy la Diputación Provincial... ...ha firmado un convenio de colaboración... ...con el consistorio de la capital... ...para impulsar el proyecto de Almería 2019... ...como capital gastronómica en 2019... ...en tan solo un mes conoceremos... ...el fallo del jurado... ...y el ente provincial y el consultorio almeriense... ...quieren implicar a la sociedad... ...y por ello han puesto en marcha... ...una iniciativa que consiste en colocar urnas... ...para que los ciudadanos... ...depositen su voto simbólico... ...hasta el próximo 26 de septiembre... ...estas urnas estarán instaladas... ...en todos los rincones de la capital... ...y de los 103 municipios de la provincia. ...esta es la candidatura de Almería... ...y para que sea la candidatura de Almería... ...queremos que los almeriense dejen constancia de su apoyo... ...y que lo puedan hacer de una manera fácil y accesible... ...por eso va a haber... ...las urnas tienen esta trampilla... ...que a mí se me está cayendo cada dos por tres... ...hay que mirarla, hay que mirarla... ...en la que hay una carta de adhesión como esta... ...que es muy sencilla... ...que todo el mundo puede rellenar... ...con su nombre, su firma y la fecha... ...diciendo que manifiestan su apoyo... ...a la candidatura de la ciudad de Almería... ...como capital española de la gastronomía 2019... ...y para que así coste firme un sello... ...esta carta de adhesión. Es digno de felicitar... ...el trabajo y el esfuerzo del Ayuntamiento... ...y nosotros estaremos... ...la Diputación Provincial de Almería... ...y también... ...me voy a permitir hablar... ...como alcalde del municipio de Roquetas... ...que ya se aprobó el apoyo... ...a Almería Ciudad Gastronómica. Y el Ayuntamiento de Almería... ...ha recepcionado las obras de rehabilitación... ...del edificio de la Plaza Vieja... ...una vez finalizados estos trabajos... ...ahora se pretende sustituir... ...el material de la fachada principal... ...por otro, que ennoblezca más este inmueble... ...la concejala de fomento, Ana Martín Lavella... ...ha explicado que el siguiente paso... ...será acometer el proyecto de urbanización... ...de la Plaza Vieja... ...y el acondicionamiento del interior... ...de la Casa Consistorial. ...vamos a trabajar en la fachada... ...recuerdo a quienes nos están oyendo ahora mismo... ...pues que queríamos sustituir... ...esa escayola por piedra natural... ...ennobleciendo lo que era la fachada... ...y continuamos con el proyecto... ...de lo que es el interior... ...y por supuesto, adelante con ese proyecto... ...de reurbanización de la Plaza Vieja... ...que ya hemos presentado a todos los almerienses. Impulsar la candidatura de Almería... ...como capital gastronómica de España... ...y darle el último espaldarazo... ...es el objetivo que se ha marcado... ...ayuntamiento y diputación provincial... ...con la puesta en marcha... ...de unas urnas de votación popular. Obtener la capitalidad gastronómica de la ciudad... ...no es un fin... ...sino el principio de un proyecto que engloba... ...una actuación que marcará un antes y un después... ...en nuestra ciudad. Conocedores del impulso que daría a Almería... ...diputación y consistorio... ...han querido dar un último espaldarazo... ...a este proyecto... ...firmando un convenio de colaboración... ...por el que instalarán... ...300 urnas de cartón... ...entre los 103 municipios de la provincia... ...así como en todos los rincones de la ciudad... ...se trata de pedir a los almerienses... ...que den su apoyo a esta iniciativa. Esta es la candidatura de Almería... ...y para que sea la candidatura de Almería... ...queremos que los almerienses... ...dejen constancia de su apoyo... ...y que lo puedan hacer de una manera fácil... ...y accesible... ...por eso... ...va a haber... ...las urnas tienen esta trampilla... ...que a mí se me está cayendo cada por tres... ...hay que mirarla, hay que mirarla... ...en la que hay unos... ...hay una carta de adhesión como esta... ...que es muy sencilla... ...que todo el mundo puede rellenar... ...con su nombre, su firma... ...y las fechas... ...diciendo que manifiestan su apoyo... ...a la candidatura de la ciudad de Almería... ...como capital española de la gastronomía 2019. Nosotros tenemos... ...grandes productos... ...grandes productos... ...y queremos ofrecerlos... ...al mundo entero... ...como una de las provincias... ...que tiene una calidad impresionante... ...de productos... ...para una magnífica cocina. Hasta el día 27 de septiembre... ...se podrá votar en estas urnas... ...y el resultado final... ...se adjuntará con el dosier... ...que se presentará al jurado... ...encargado de fallar y de decidir... ...qué ciudad... ...será la capital española... ...de la gastronomía en el año 2019... ...y esperemos que el nombre que digan... ...sea Almería. El Ayuntamiento de Almería... ...recepciona las obras de consolidación... ...y rehabilitación de la estructura y fachada... ...del edificio de la Plaza Vieja... ...la próxima semana... ...se va a proceder a la retirada... ...del vallado que circunda actualmente... ...la casa consistorial... ...al tiempo que ya se trabaja... ...en la redacción del proyecto complementario... ...y específico... ...para mejorar la fachada... ...y su puesta en valor. Con la recepción de esta obra... ...finalizan unos trabajos muy complejos... ...que han supuesto una inversión... ...de 3,7 millones de euros... ...a partir de este momento... ...las actuaciones se centrarán... ...en sustituir el material actual... ...de la fachada principal... ...con la que se pretende ennoblecer... ...esta parte del edificio... ...unos trabajos con los que se pondrá en valor... ...molduras ornamentales, dinteles... ...o revestimientos... ...que van a ser sustituidos... ...por piedra natural. Sí, se han ido retrasando los trabajos... ...pero por fin hemos podido hacer... ...la recepción formal... ...ya se han firmado todos los documentos... ...y se da por finiquitada... ...esa obra, esa primera fase... ...de lo que es el conjunto de actuaciones... ...que tenemos que hacer... ...para terminar... ...por una de una vez por todas... ...la rehabilitación de la Plaza Vieja... ...vamos a trabajar en la fachada... ...recuerdo a quienes nos están oyendo ahora mismo... ...pues que queríamos sustituir... ...esa escayola por piedra natural... ...ennobleciendo lo que era la fachada... ...y continuamos con el proyecto... ...de lo que es el interior... ...y por supuesto, adelante con ese proyecto... ...de reurbanización de la Plaza Vieja... ...que ya hemos presentado a todos los almerienses. El siguiente paso que tiene previsto acometer... ...el Ayuntamiento es la remodelación... ...de la Plaza Vieja... ...para que este espacio se convierta... ...en lugar de encuentro de todos los almerienses. Lo más importante es que vamos consumiendo etapas... ...y que se van dando pasos en firme... ...con respecto a la reurbanización... ...bueno pues yo espero y confío... ...en que el proyecto que es un proyecto... ...pues que pone en servicio una zona... ...que ahora mismo teníamos absolutamente olvidada... ...que vuelve a ser la Plaza Vieja... ...ese centro neurálgico de la ciudad... ...y eso es lo que aspiramos... ...yo espero que el proyecto pueda ver la luz... ...que sea más pronto que tarde, a muy corto plazo". La inversión complementaria para afrontar... ...la rehabilitación de la fachada estará en torno... ...a los 180.000 euros según las previsiones municipales... ...en las que también se contempla... ...el acondicionamiento del interior del inmueble. Seguimos en clave municipal... ...el Consistorio almeriense abre el plazo de solicitud de ayudas... ...al alquiler de viviendas a menores de 35 años... ...en el centro histórico... ...las solicitudes de subvención... ...hasta un máximo de 200 euros mensuales... ...podrán presentarse hasta el próximo 24 de septiembre... ...de acuerdo con las bases de una convocatoria... ...que puede consultarse ya en la página web municipal. "...bueno, esas son unas subvenciones... ...que salen desde el área de familia... ...con lo cual lo que intentamos... ...al mismo tiempo que rehabilitar el casco histórico... ...el casco histórico pues facilitar también el alquiler... ...para los jóvenes de 18 a 35 años... ...que puedan, que tengan una vivienda alquilada por allí... ...pues ayudarle un poco subvencionando... ...una parte del alquiler... ...creo que es una medida muy social... ...que la gente ha levantado interés... ...y espero recibir solicitudes". Hace dos años, Ayuntamiento de Almería... ...Junta de Andalucía y Telefónica... ...pusieron en marcha el espacio crowdworking... ...El Cable... ...un proyecto que ya ha conseguido lanzar... ...a más de 30 empresas innovadoras. El Cable, espacio crowdworking de apoyo a empresas innovadoras... ...cumple su segundo aniversario... ...periodo en el que se han articulado hasta seis convocatorias... ...en las que han participado más de 80 emprendedores... ...y han sido seleccionados 28 empresas... ...de ellas, más del 60% están facturando... ...y cerca del 30% han logrado inversión externa... ...para su desarrollo. "...da su fruto, ya hemos tenido más de... ...bueno, aproximadamente 28 emprendedores... ...seguiremos creciendo... ...de esos 28 emprendedores... ...el 60% de la empresa ya está facturando... ...que era el principal objetivo... ...tanto la administración pública local... ...como la autonómica... ...como en esta parte telefónica... ...estamos trabajando para apoyar la innovación... ...a los emprendedores... ...a todas las empresas que tengan una pequeña iniciativa... ...con esta rama tecnológica... ...sea en la rama que sea, en el sector que sea". En la actualidad, ocho empresas... ...son mentorizadas en este espacio... ...gracias al apoyo económico, público o privado. Creo que es un referente... ...que va a ser copiado en otras provincias... ...y así esperamos... ...que igual que está en Sevilla... ...que está en Málaga, que está en Córdoba... ...pues que siga fructificando... ...en el resto del territorio andaluz... ...y que se pueda dar una cabida... ...a estas empresas innovadoras... ...a estas empresas que nacen en el territorio andaluz... ...y que nacen con vocación de abrirse al mundo... ...y creo que un sitio como este... ...era necesario y en Almería... ...los resultados creo que están siendo muy positivos. Nosotros desde Telefónica entendemos... ...que la digitalización de la sociedad... ...viene de la mano de la inversión público-privada... ...que un proyecto como este de crowdworking... ...lo que permite es que el talento local... ...se desarrolle aquí en Almería... ...y el objetivo que buscamos fundamentalmente... ...es que estos jóvenes... ...sean capaces de darse a conocer en el mundo... ...que sus proyectos crezcan. Los emprendedores del cable... ...están alojados en este centro... ...bajo una metodología 4 más 4 meses... ...que les permite hacer crecer sus proyectos. Mañana viernes comenzarán los trabajos... ...para el traslado de los enseres y recuerdos... ...depositados en la zona conocida popularmente... ...como la ballena... ...en la desembocadura de la Rambla... ...Fedrico García Lorca... ...junto al cable inglés... ...en este espacio estarán de manera provisional... ...mientras se lleven a cabo las labores de mejora... ...y acondicionamiento de este entorno... ...así se ha concretado tras un nuevo encuentro... ...que han mantenido los padres del pequeño... ...Patricia Ramírez y Ángel Cruz... ...y el alcalde de la capital... ...Ramón Fernández Pacheco... ...para de forma consensuada... ...seguir avanzando en la idea de hacer... ...de la zona de la ballena... ...un espacio que recuerde... ...al pequeño y malogrado Gabriel. El anuncio de Albert Rivera... ...de romper el pacto con el PSOE en Andalucía... ...posibilitaría un adelanto electoral... ...en la comunidad autónoma... ...desde el PP... ...tiene muy claro que hay un acuerdo... ...entre Ciudadanos y los Socialistas... ...para tapar la corrupción. La portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía... ...considera que el anuncio de ruptura... ...del pacto entre Ciudadanos y el PSOE... ...persigue un adelanto electoral... ...Carmen Crespo asegura que se quieren ocultar así... ...los casos de corrupción del PSOE andaluz. El PSOE utiliza esta trampa marrullera... ...para impedir... ...que en el plazo de la próxima semana... ...se debata la FAF-FE... ...que se conozcan los abusos... ...y los gastos en los clubes de alterne... ...de dirigentes socialistas... ...con el dinero de desempleados de Andalucía. Se trata de una prueba evidente... ...del acuerdo del Partido Socialista y de Ciudadanos... ...para provocar el adelanto electoral. Desde el PP piden que Ciudadanos... ...además explique la letra pequeña... ...del acuerdo que tienen con los socialistas. Pero ¿qué gana en este caso... ...el Ciudadanos, el Partido Ciudadanos? ¿Qué gana? Nos lo tendrán que explicar... ...nos tendrá que explicar el señor Rivera... ...la letra pequeña de ese acuerdo... ...que a lo mejor los andaluces no conocemos... ...ya sabemos para lo que ha servido el Ciudadanos... ...durante estos tres años en Andalucía... ...ya sabemos ¿no? ...para pactar presupuestos... ...que no han beneficiado en muchos casos a los andaluces. Los populares le piden también a Ciudadanos que recapacite... ...y que se eche atrás en su anuncio de ruptura... ...para que en el Parlamento Andaluz se pueda debatir... ...sobre casos como las tarjetas PAFE. Por otro lado la portavoz del PP en el Parlamento Andaluz... ...ha criticado que ayer viniera la presidenta de la Junta Andalucía a Almería... ...y no reivindicara para la provincia... ...la llegada de la alta velocidad. Asegura que cuando estaba Rajoy al frente del gobierno central... ...pedía día sí y día también las horas de la alta velocidad... ...y que ahora sin embargo... ...la presidenta de los andaluces... ...no pide al gobierno de Pedro Sánchez... ...la principal infraestructura que la provincia necesita. Nos resultó muy llamativo... ...esta no es la señora Díaz... ...que alzaba la voz en contra del señor Rajoy... ...porque incumplía supuestamente los plazos... ...o los recursos económicos en los presupuestos... ...esta es otra señora Díaz... ...y le vamos a pedir en el Parlamento... ...en el Parlamento de Andalucía el próximo jueves le vamos a pedir... ...que alce la voz... ...contra el señor Sánchez... ...si no cumple con los plazos... ...del corredor mediterráneo... ...del AVE a nuestra tierra. Por último la portavoz del PP... ...le ha pedido a la presidenta de la Junta... ...que se implique más en el drama humano... ...que significa la inmigración. La humanidad no es permisividad ni tampoco es pasividad... ...y para nosotros el gobierno andaluz durante este verano... ...lo que ha tenido es una enorme pasividad... ...pasividad en lo que antes le pedía al señor Rajoy... ...se acuerdan ustedes del titular de la señora Díaz viniendo a Almería... ...pidiendo... ...señor Rajoy póngase ustedes las pilas con la inmigración... ...y con lo ocurrido este verano... ...que triplica... ...todo lo ocurrido en los veranos anteriores... ...no hemos oído a la señora Díaz... ...ni hemos oído a los consejeros. El presidente del Partido Popular de Almería... ...ha decidido reforzar el comité de dirección... ...de esta formación política... ...con el nombramiento de Juan José Matarí... ...como vicepresidente de este órgano... ...y la inclusión de Miguel Ángel Castellón... ...y Francisco Gutiérrez... ...como vicesecretarios... ...uno electoral y vicesecretario de Innovación... ...y Desarrollo Tecnológico respectivamente. El PP almeriense... ...arranca el nuevo curso político... ...con la mirada puesta... ...en las próximas citas electorales... ...por ejemplo... ...los comicios autonómicos y municipales... ...Gabriel Amaz ha destacado en su intervención... ...la necesidad de doblar esfuerzos... ...y conseguir la máxima representación posible... ...por otro lado ha lamentado... ...que Pedro Sánchez... ...esté protagonizando... ...el peor gobierno de la democracia. Juanjo lo ha dicho... ...el peor mes de agosto de la historia... ...en estos 15 años últimos... ...el peor... ...¿por qué eso? ...porque está viniendo el enfriamiento económico... ...otra vez... ...eso es muy delicado... ...es muy complicado... ...porque otra vez podemos entrar... ...en una recepción... ...impresionante... ...en un enfriamiento económico... ...impresionante... ...y luego para levantarlo... ...nos cuesta otros 6 o 7 años. ...la presidenta de la Junta... ...Susana Díaz... ...entregaba ayer en Almería... ...las primeras resoluciones de ayudas... ...para apoyar la modernización... ...de explotaciones agrícolas... ...y ganaderas... ...por la tarde... ...en el Museo Arqueológico... ...era el consejero de Agricultura... ...el que completaba este reparto... ...con más de 300 ayudas... ...en la provincia... ...el montante global de este plan... ...ha supuesto una inversión superior... ...a los 18 millones de euros... ...beneficiando... ...a casi 400 agricultores... ...la mayoría de estas solicitudes... ...son para la mejora de invernaderos... ...pudiendo alcanzar... ...la subvención individual... ...los 200.000 euros. Venimos a poner encima de la mesa... ...18 millones de euros... ...aquí en la provincia de Almería... ...con una inversión total... ...de más de 30 millones de euros... ...entre inversión pública y privada... ...que como les decía... ...va a venir a contribuir... ...de manera importante... ...a ayudar a nuestro sector agrícola... ...también en próxima fecha... ...en este mes de septiembre... ...vamos a sacar el plan Renove... ...con otros 30 millones de euros... ...para modernizar nuestros invernaderos... ...los invernaderos más antiguos... ...los invernaderos tipo Parral... ...y también vamos a resolver... ...la ayuda de modernización... ...de invernaderos... ...con otros 20 millones de euros. Si este lunes comenzaban las clases... ...para los alumnos de primer ciclo de infantil... ...el próximo lunes, día 10... ...arrancarán los de segundo ciclo... ...así como primaria y educación especial. En tan solo cuatro días... ...volveremos a ver las aulas llenas de bullicio... ...y de algarabía... ...el arranque del curso está a punto de comenzar... ...y hemos conocido los datos oficiales... ...de parte de la Delegación de Educación... ...en este curso... ...habrá 672 centros educativos... ...en la provincia de Almería... ...de los que 458 son públicos... ...162.000 alumnos... ...estarán llamados a comenzar las clases... ...una cifra que ha aumentado en 728 personas... ...con respecto al año anterior. En cuanto al número de alumnos... ...con el que comenzamos el curso... ...es de 162.882 alumnos y alumnas... ...728 más... ...de los que tuvimos a lo largo de todo el año pasado... ...saben ustedes... ...porque además siempre lo decimos a lo largo del curso... ...que es una foto fija de ahora... ...porque Almería... ...tiene un porcentaje de escolarización sobrevenida... ...en periodos extraordinarios... ...muy elevados... ...por eso... ...estamos todavía... ...pues ajustando... ...y el día 10 pues estará todo el profesorado... ...porque ya prácticamente están todos adjudicados... ...todas las vacantes... ...pero va incrementándose el número... ...y por tanto... ...el número de docentes año a año... ...también crece como ahora veremos. Un curso en el que el 96% de los alumnos... ...está en centros sostenidos con fondos públicos... ...la delegada... ...ha apostado por el aumento del bilingüismo... ...y en este curso habrá 112 centros bilingües... ...en total serán nueve más que el año pasado. 112 centros bilingües... ...que alguien por ahí todavía anda diciendo que son pocos... ...no, es que tenemos que ir avanzando progresivamente... ...con un esfuerzo por parte también del profesorado... ...en formarse y actualizarse... ...y de la consejería poniendo en marcha... ...cursos de actualización... ...para poder conseguir no sólo el nivel de B2... ...sino también el C1... ...que el idóneo dentro de unos años será el que se exija... ...para poder incorporarse a la red de centros bilingües". Y si hablamos de docentes... ...hay que resaltar un aumento de la plantilla... ...de más de 400 profesores... ...situándose el global en 10.931. Desde la delegación esperan que todos los alumnos... ...tengan un buen comienzo de curso. ...verde y blanca y ayuntamientos suman esfuerzos... ...un año más para hacer realidad... ...la celebración del certamen audiovisual... ...Gallo Pedro... ...una iniciativa que este año llega a su quinta edición... ...y que por vez primera será de carácter internacional... ...con esta rúbrica... ...que van a ver ahora mismo... ...el alcalde de la ciudad... ...Ramón Fernández Pacheco... ...y el presidente de Verde y Blanca... ...plasman su compromiso para seguir trabajando... ...en la inclusión social del colectivo de la discapacidad... ...y hacerlo mucho más visible... ...a través de este certamen audiovisual. Cumple cinco ediciones... ...como bien ha dicho el presidente de Verde y Blanca... ...cinco ediciones dando visualización... ...a las diferentes capacidades que tienen los almerienses... ...y abogando por una inclusión... ...total y plena... ...y a través de los medios audiovisuales... ...que quizás sea la mejor manera de conseguirlo... ...yo creo que hoy hay que felicitar a Verde y Blanca... ...porque... ...que dentro de este programa... ...el certamen de cortometraje... ...que tiene tanto arraigo en nuestra ciudad... ...y en nuestra provincia... ...haya conseguido dar el salto a nivel nacional... ...y esté despertando tanta expectación... ...bueno es algo digno de elogio... ...digno de mención... ...y todos tenemos que aplaudírselo ¿no?... ...desde luego... ...por parte del Ayuntamiento de Almería... ...pues estamos encantados de seguir colaborando con ellos... ...y estos son nuestros principales asesores... ...en materia de accesibilidad y de inclusión. ...pues la evolución ha sido que... ...uno de los aspectos principales... ...es el concurso de cortometraje Gallo Pedro... ...que cada año hemos ido teniendo... ...una mayor participación de cortometrajistas... ...pero veíamos que quizás se podía estancar... ...con lo cual este año... ...hemos hecho una novedad... ...y ha sido la de ampliar... ...el concurso a nivel nacional... ...ya estamos recibiendo solicitudes... ...de peticiones, de información... ...acerca del concurso... ...y la verdad es que vemos que... ...no solamente en Almería... ...ya ha calado el concurso Gallo Pedro... ...sino que ya está teniendo aceptación... ...fuera de Almería... ...con lo cual me parece un aspecto bastante interesante. Hoy ha arrancado la edición número 22... ...del campamento inclusivo de la FAN... ...una veintena de jóvenes... ...con distintas discapacidades... ...asisten durante estos días... ...a este programa específico. Como cada año aparte de disfrutar de eso... ...lo que pretendemos también que sirva... ...como una actividad reivindicativa... ...el objetivo principal... ...y este es su segundo año... ...también es decirle a la sociedad... ...que es importante... ...que todas las actividades... ...que se puedan desarrollar en la provincia... ...actividades accesibles para todo el mundo... ...y que sean inclusivas... ...es decir que no sea necesario... ...solo que puedan venir... ...nosotros podremos desarrollar este campamento... ...pero que cualquier persona con discapacidad... ...pueda ir a cualquier campamento... ...que se pueda desarrollar en toda la provincia ¿no? Sobre todo resaltar que en este campamento... ...aparte de todo ese trabajo... ...hay una cosa que lo diferencia del resto... ...y es que se está trabajando sobre todo... ...en esta inclusión real... ...donde vienen personas que tienen diversidad funcional... ...y personas que vienen también a colaborar... ...y a vivir la experiencia... ...y a acercar a la sociedad... ...al día a día de las personas... ...que van a compartir este campamento. Almería está de moda... ...así de claro... ...lo resume el concejal de Cultura... ...del Ayuntamiento de Almería... ...Calo Sánchez... ...tanto por las importantes citas musicales... ...de los últimos meses... ...como por ejemplo... ...Maná, Ricky Martin, Ote... ...o Il Divo, esta misma noche... ...como por la llegada de nuevos rodajes... ...este es el caso de la superproducción Wonder Woman 1984... ...que desde ayer... ...se filma en la ciudad... ...en la Alcazaba... ...y en el entorno de La Hoya... ...conseguir imágenes de este rodaje... ...es prácticamente imposible... ...pero les mostramos... ...cómo se encuentra toda la zona... ...que está prácticamente blindada... ...por medidas de seguridad extremas... ...hoy, el interior de la Alcazaba... ...ha sido la localización elegida... ...por esta película. ...especial del sector hotelero... ...que se estaban salvando los muebles... ...y además muy bien... ...con picos del 100% durante todo el verano... ...gracias a los conciertos... ...y al tema del cine... ...cada vez que viene una producción de este tipo... ...sobre todo la última... ...que es quizá más potente... ...estos señores pillan hoteles completos... ...es decir, reservan un hotel entero... ...además, hoteles no pequeños... ...hoteles grandes... ...con todo lo que se supone... ...no para el ayuntamiento... ...porque si os dijera las tasas que pagan... ...evidentemente pues son ridículas... ...porque no son lo que queremos es favorecer que vengan... ...nos da igual el ingreso al ayuntamiento... ...pero no nos da tanto igual... ...que son gente... ...que duermen durante un mes... ...en un hotel de Almería... ...y lo llenan... ...que alquilan coches... ...que alquilan servicios... ...que comen en restaurantes... ...que compran aquí... ...que alquilancio... ...debujá... ...in un hotel de Almería...